Tiene una sonrisa tan espectacular Ella tiene su ego a la altura Pero ella es tan diferente Es una chica inteligente Ella quiere una aventura Quiere un amor de verdad Ella no anda buscando sexo Ella quiere vivírsela Ella no anda en busca de sexo Anda buscando el amor Anda buscando como abeja Picando flor en flor No es igual que la tema Tiene actitud, simpatía Ella te hechiza con esa mirada Que te domina Ella anhela que Cupido Le mande un flechazo a su corazón Ella mantiene la alegría Se arregla todos los días Ella vive su mundo Su mundo fantasía Es lo que pide nada más Ella tiene algo que no tiene las demás Oh, 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 oh Es tan diferente a las demás Incluso ella es un poco tímida Pero a la vez agresiva Que ella está soltera Suéltate Tú eres una belleza de mujer Yo sé que tú Tienes loquito a todos los demás Y yo sé Que es lo que quieres Eso lo sé, mami Eres rebelde y muy tímida a la vez Tiene una sonrisa tan espectacular Ella tiene su ego a la altura Pero ella es tan diferente Es una chica inteligente Ella quiere una aventura Quiere un amor de verdad Ella no anda buscando sexo Ella quiere vivírsela Ella no anda en busca de sexo Anda buscando el amor Anda buscando como abeja Picando flor en flor No es igual que la crema Tiene actitud, simpatía Ella te hechiza con esa mirada Que te domina Ella anhela que Cupido Le mande un flechazo a su corazón Ella mantiene la alegría Se arregla todos los días Ella vive su mundo Su mundo fantasía Es lo que pide nada más Rialoa Queco Music Un amor real Una vez más Dando a conocer el talento El independiente Oye Monserrat Cuando tú menos te lo esperes El amor llegará a tu vida Abre la puerta de tu corazón Y que viva el amor